Más de 700 atletas se dieron cita en los alrededores de la ciudad de Cuenca, que acogió la novena prueba de la Liga Nacional de Orientación a pie. Organizada por el Club LRUT, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca, y bajo el auspicio de la Federación Española de Orientación, la carrera se desarrolló con gran asistencia de público y unas condiciones climatológicas excelentes para la práctica del deporte de orientación. El buen estado del terreno, limpio y con desniveles suaves, hizo las delicias de los corredores que disfrutaron de dos jornadas de buena orientación. La Liga Nacional de Orientación cuenta con 35 categorías diferentes, que abarcan todas las edades de los competidores, desde infantil hasta mayores de 60 años. Cada una de las categorías tiene un recorrido y unas balizas diferentes con distancias adecuadas a sus posibilidades. Como es habitual en la Liga Nacional de Orientación, la prueba se dividió en dos jornadas con una carrera en cada una de ellas. El primer día se celebró la carrera larga, que en el caso de la categoría de élite, constaba de una distancia de 11 kilómetros 350 metros, 24 controles o balizas y un desnivel acumulado de 455 metros. El ganador de esta primera prueba fue Antonio Martínez, del club Kolibenik, con un tiempo de 1 hora 18 minutos, seguido de Raúl Ferrá, del Lorca Orientación, a 4 minutos, y Benet Tousaus, de Badalona, a 6 minutos del vencedor. Ayer era la carrera larga, que no tuve casi ningún fallo, pero ha sido una carrera bastante dura y bastante exigente físicamente. Y nada, por suerte ahora en pretemporada estoy entrenando bastante bien y pude hacer un buen papel. El terreno es así bastante rápido, no hay mucha vegetación por el suelo, por lo que se puede correr muy bien, pero los desniveles al final se van acumulando y cuesta, al final de la carrera se acumula y se nota. Tenemos el Mundial en Finlandia y me lo quiero preparar bastante bien. Y nada, ahora en un par de días me iré a Suecia, que me ha invitado a un club a correr allí unos campeonatos, que los terrenos serán parecidos a Finlandia, terreno nórdico, y nada, muchas ganas y a ver si vamos mejorando como país en este deporte. El segundo día se celebró la carrera de media distancia. Como en la jornada anterior, Antonio Martínez, con 39 minutos y 24 segundos, consiguió el mejor tiempo en los 6.630 metros de carrera, seguido a tan solo 10 segundos, de Raúl Ferraz. Benet Tousaus volvió a ser tercero a cuatro minutos del ganador. El club de O'Neill, Colibénic, consiguió doblete en la categoría élite gracias a Alicia Gil, que fue la vencedora absoluta en damas, con un tiempo total en las dos pruebas de 1 hora 52 minutos. Bueno, la carrera de ayer fue la distancia larga y la verdad es que me fue bien, porque estamos empezando todavía y no estamos en buena forma física, pero me salió mejor de lo que me esperaba, no tuve errores grandes y fui navegando más o menos bien y acabé contenta de la carrera. La carrera de hoy me ha salido un poquito peor, he salido insegura y he ido fallando, porque era un poco más rápida, cambios de dirección, entonces he fallado bastante, porque he salido un poco descentrada, pero bien, bien en general. El podio femenino se completó con la corredora polaca Verónica Machowska a tres minutos y con Berta Meseguer del Unión Excursionista Vic a doce minutos de la ganadora.